¡Suscríbete! Andando a mi yo paseando por toda la serranía Buscando a mi cabalí que allá habita noche y día Andando a mi yo paseando por toda la serranía Buscando a mi cabalí que allá habita noche y día Buscando a mi cabalí que allá habita noche y día Que lleva, que lleva, viejocito ¡Eso! Andando a mi yo paseando por las cumbres de Quencerro Se me fue mi cabalí porque me hizo falta el perro Andando a mi yo paseando por las cumbres de Quencerro Se me fue mi cabalí porque me hizo falta el perro Se me fue mi cabalí porque me hizo falta el perro ¡Suscríbete! ¡Uuuh! ¡Que se arme la polva deuda! ¡Uuuh! 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 Señora su cabalí la milpa me está comiendo Anoche lo fui a agarrar la colita y va moviendo Anoche lo fui a agarrar la colita y va moviendo Agarre a su cabalí señora ¡Gárrenlo! ¡Uuuh! ¡Vaya cabalí! ¡Vení en España! ¡Que suena la tuana mi foto, vato, pero! ¡Uuuh! Señora su cabalí, diganme quién se lo dio A mí nadie me lo ha dado, mi dinero me costó Señora su cabalí, díganme quién se lo dio A mí nadie me lo ha dado, mi dinero me costó A mí nadie me lo ha dado, mi dinero me costó ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Que chula! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! Gracias.